Ha llegado al momento de ir al prior provincial y es un momento que el padre Javier Jiménez y el equipo de gobierno han terminado su servicio en esta etapa. Entonces, como un signo de que termina una etapa, va a entregar el sello de la provincia. Padre Presidente, terminado el mandato de prior provincial, te entrego el signo de mi oficio y pido perdón a Dios y a los hermanos. Yo declaro que ha terminado tu mandato como prior provincial. Agradecemos al padre Javier y al consejo provincial el servicio que han prestado a la provincia en estos tres años. Un servicio de gobierno, que es un servicio de calidad a los hermanos. Un servicio también a la iglesia. Este servicio, pues, supone dificultad, pero también confianza en el Señor. Requiere discernimiento para buscar el bien de los hermanos, el bien de la provincia, de la orden y de toda la iglesia. Te agradecemos al padre Javier y a los hermanos que le han acompañado este servicio prestado a la provincia. Yo creo que tenemos que sentirnos agradecidos por tantas cosas buenas que han hecho, por el empeño que han puesto, por el desvelo que han tenido, visitando a todos los hermanos, animándoles, confortándoles, corrigiendo cuando ha habido dificultades y en todo momento buscando siempre el bien de las personas y el bien de la orden de la iglesia. Entonces, pido un aplauso para este servicio que han prestado el padre Javier y al consejo provincial. También yo, por mi parte, al acabar estos tres años de servicio, quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios, que es el que me ha dado y el que nos ha dado la fuerza, la salud, el ánimo para ejercer este servicio. Quiero dar gracias especialmente a aquellos hermanos que me han ayudado y sin cuya ayuda hubiera sido imposible desarrollarlo. Especialmente a los miembros del consejo provincial, a los vicarios provinciales, a los delegados, a los miembros de los equipos, de las comisiones, a todos los priores, a los promotores vocacionales, y personas que de alguna manera nos han ayudado a desarrollar esa corresponsabilidad en toda la provincia y en todos los servicios. Quiero agradecer a todos los hermanos de la provincia por su comprensión, por su oración, por su apoyo incondicional y por saber en cada momento disculpar y, a la vez, animar. Y quiero, como no, pedir perdón porque ahora es cuando uno no solo ve las fragilidades de los demás, los fallos de las comunidades, sino que eso mismo hace tomar conciencia de la propia debilidad, de la propia flaqueza. Es una experiencia de realismo, de ver un poco las limitaciones personales, propias y afenas, y también precisamente por eso de apertura a Dios, a su confianza, a su gracia, a su apoyo. Más que nunca uno se siente pequeño, limitado y más que nunca también en las manos de Dios para ser instrumentos, para ser medios, para ser colaboradores, sabiendo que si él no construye la casa, en vano nos cansamos y nos fatigamos. Por eso, gracias a todos y perdón por todos los fallos, las incomprensiones, los descuidos, los errores y las equivocaciones comedidas. Como ya saben, se anunció hace unos días la terna de todos los religiosos que han sido votados por todos los hermanos de la provincia con derecho a voto. La terna está formada por Fray Francisco Javier Jiménez García Villoslada, Fray José Sergio Sánchez Moreno y Fray Bernardo C. Brasai. Gracias. 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 Para el Joaquín Uriltz Análiz, primer escrutador del presente capítulo, declaro en público que ha sido elegido prior provincial de la provincia de San Nicodrá de Tolentino, Fray Francisco Javier Jiménez García Villoslada Fray Francisco Javier Jiménez García Villoslada Creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Que hay un solo autismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos Yo, Presidente de este Partículo Provincial En virtud de nuestras Constituciones Te confirmo a ti, Fray Francisco Javier Jiménez García Villoslada Como prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino Con toda la potestad que las Constituciones conceden a los priores provinciales En el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén Ahora te voy a emplear el sello como signo de servicio de autoridad a la provincia de San Nicolás de Tolentino Amén Amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!